Antes de empezar esta increíble historia, quiero que sepan que voy a leer tal cual como dice acá. Por ejemplo, hay un párrafo donde dice, ciudad de Santiago de Guatemala. Yo diría Guatemala, ¿no? Pero bueno, yo voy a leer exactamente. Sería Santiago de Guatemala, pero no tengo ni idea. Entonces, ¿será Guatemala? Yo, Bernal Díaz de Castillo, regidor de esta ciudad de Santiago de Guatemala, autor de esta muy verdadera y clara historia, la acabé de sacar a la luz, que es desde el descubrimiento y todas las conquistas de la nueva España, y cómo se tomó la gran ciudad de México, y otras muchas ciudades, y hasta las haber traído de paz. E pobladas muchas ciudades e villas españoles, las enviamos a dar y entregar, como somos obligados a nuestro rey e señor, en la aquial historia hallarán cosas muy notables, e dignas de saber. E también van declarados los borrones, e cosas escritas viciosas en un libro de Francisco López de Gomarra, que no solamente va errado en lo que escribió de la nueva España, sino que también hizo errar a dos famosos historiadores que siguieron su historia, que se dicen, el doctor Illescas, y el obispo Paulo Jovio. Y a esta causa digo, e afirmo, que lo que en este libro se contiene va muy verdadero, que como testigo de vista me hallen todas las batallas, e reencuentros de guerra. E no son encuentros viejos, ni historias de romanos de más de setecientos años, porque a manera de decir, ayer pasó, lo que verán en mi historia. E cómo, e cuándo, e de qué manera, y de ello era buen testigo, el muy esforzado e valeroso capitán don Hernando Cortés Márquez del Valle, e hizo relación de una carta que describió el México al senerismo emperador don Carlos V. E gloriosa memoria, e otra, del virrey don Antonio de Mendoza. E pobranzas bastantes, y además de esto, desde mi historia se vea. Dará fe, e claridad de ello. La cual, se acabó de sacar el limpio de mis memorias e borradores, en esta muy leal ciudad de Guatemala, donde reside el real audiencia, en veintiséis días del mes de febrero de mil y quinientos y setenta y ocho años. Tengo que acabar de escribir ciertas cosas que faltan, que aún no se han acabado. Va en muchas partes de estado. Local. No se ha de leer. Pido por merced a los señores impresores que no quiten ni añadan más letras de las que aquí van e suplan. Capítulo primero ¿En qué tiempo salí de Castilla y lo que me acaeció? En el año de mil y quinientos y catorce salí de Castilla en compañía del gobernador Pedro Arías de Ávila. En aquella sazón le dieron la gobernación de tierra firme, y viniendo por la mar con buen tiempo. Y otras veces, con contrario, llegamos al nombre de Dios. Y en aquel tiempo hubo pestilencia, de que se nos murieron muchos soldados. Y además de eso, todos los más adolecimos, y no se nos hacían unas malas llagas en las piernas. Y también en aquel tiempo tuvo diferencias el mismo gobernador con un hidalgo que en aquella sazón estaba por capitán. Y había conquistado aquella provincia, que se decía Vasco Núñez de Balboa, hombre rico, con quien Pedro Arias de Ávila casó en aquel tiempo una hija doncella con el mismo Balboa. Y después que la hubo desposado, según pareció y sobresospechas que tuvo, que el yerno se le quería alzar con copia de soldados por la mar del sur. Por sentencia de mando de Goyar, y desde que vivimos, lo que dicho tengo, otras revueltas entre capitanes y soldados, y alcanzamos a saber que era nuevamente ganada la isla de Cuba, y que estaba en ella por gobernador un hidalgo, que se decía Diego Velázquez Natural de Cuellar, acordamos ciertos hidalgos y soldados personas de calidad, de los que habíamos venido con el Pedro Arias de Ávila, de Mandale, licencia para nos ir a la isla de Cuba. Y él nos la dio de buena voluntad, porque no tenía necesidad de tantos soldados como los que Tuxo, de Castilla, para hacer guerra. Porque no iba a conquistar que todo estaba de paz. Porque el vasco Núñez de Balboa yerno del Pedro Arias de Ávila había conquistado, y la tierra de suyo es muy corta, y de poca gente. Y desde que tuvimos la licencia nos embarcamos a buen navío. Y con buen tiempo llegamos a la isla de Cuba, y fuimos a besar las manos del gobernador de ella. Y nos mostró mucho amor, y prometió que nos daría indios de los primeros que vacasen. Y como se habían pasado ya tres años, en lo que estuvimos en tierra firme, como lo que estuvimos en la isla de Cuba, aguardando a que nos depositase algunos indios, como nos había prometido. Y no habíamos hecho cosa ninguna de contar sea. Acordamos que nos... de nos juntar ciento y diez compañeros de... los que habíamos venido a tierra firme. Y de otros en que la isla de Cuba no tenían indios. Y concertamos con un hidalgo que se decía Francisco Hernández. De Córdoba. Que era hombre rico y tenía pueblos de indios en aquella isla. Para que fuese nuestro capitán. Y a que nuestra aventura buscar y descubrir tierras nuevas. Para en ellas emplear nuestras personas y compramos tres navíos. Los de buen porte. Y el otro era un bargo que hubimos del mismo gobernador Diego Velázquez Fiao. Con condición que primero nos lo diese, nos no habíamos obligado todos los soldados que con aquellos tres navíos habíamos de ir a unas isletas que estaban entre la isla de Cuba y Honduras. En ahora se llamaban las islas de Guanajes. Y que habíamos de ir de guerra y cargar los navíos de indios de aquellas islas para pagar con ellos el barco. Para servirse de ellos por esclavos. Y desde que vimos los soldados de aquello que pedía el Diego Velázquez no era justo. Le respondimos que lo que decía no mandaba Dios ni el rey. Que hiciésemos a los libres esclavos. Y desde que vio nuestro intento, dijo que era buen el propósito que llevábamos de querer descubrir tierras nuevas. Mejor que no el suyo. Y entonces nos ayudó con cosas de abastecimiento para nuestro viaje. Y desde que nos vimos con tres navíos y matalotaje de pan casable, que se hace de unas raíces que llaman yucas. Y compramos puercos que nos costaban en aquel tiempo a tres pesos, porque aquella sazón no había en la isla de Cuba vacas, ni carneros. Y con otros pobres mantenimientos y con rescate de unas cuencas que entre todos los soldados compramos. Y buscamos tres pilotos que el más principal de ellos y el que regía nuestra armada se llamaba Antón de Alaminos, natural de Palos. Y el otro piloto se decía Camacho de Triana. Y el otro Juan Álvarez, de Manquillo, de Huelva. Y asimismo recogimos los marineros que hubiésemos menester. Y el mejor parejo que pudimos de cables y maromas y anclas y pipas de agua y todas otras cosas convenientes para seguir nuestro viaje. Y todo eso a nuestra costa y minción. Después nos subimos juntados los soldados, fueron ciento y diez. Nos fuimos a un puerto, que se dice en la lengua de Cuba, a Jaruco, y es en la banda del norte. Y estaba ocho lenguas de una villa que entonces tenía poblada que se decía San Cristóbal, que desde dos años la pasaron donde ahora, esta poblada la dicha Habana. Y para que con buen fundamento fuese encaminada vuestra armada, hubimos de llevar a un clérigo, que estaba en la misma villa de San Cristóbal, que se decía Alonso González, que con buenas palabras y prometimientos que le hicimos, se fue con nosotros. Además nuestro... De esto elegimos por veedor en nombre de su majestad a un soldado que decía Bernando Iniguez, natural de Santo Domingo de la Calzada. Para que si Dios fuese servido que topasemos tierras que tuviesen oro o perlas, o plata, hubiese persona suficiente que guardase el real quinto. Y después de todo esto, concertado y oído misa, encomendaríamos a Dios nuestro Señor, y a la Virgen Santa María, bendita Madre nuestra Señora. Comenzamos nuestro viaje. De la manera que adelante diré. Capítulo 2 Del descubrimiento de Yucatán y de un reencuentro de guerra que tuvimos con los naturales. En ocho días, del mes de febrero del año de 1517 años, salimos de la Habana y nos hicimos a la vela en el puerto de Jaraúco, que así se llama entre los indios, y es la banda del norte. Y doce días doblamos la de San Antón, que por otro nombre de la isla de Cuba se llama la tierra de los Guanatabéis, que son unos indios como salvajes. Y doblada aquella punta y puestos en alta mar, navegamos a nuestra aventura hacia donde se pone el sol, sin saber vaxos, ni corrientes, ni que vientos suelen señorear en aquella altura, con grandes riesgos de nuestras personas, porque en aquel instante nos vino una tormenta que duró dos días con sus noches, y fue tal que tuvimos para no perder. Y desde Aboninzo, yendo por otra navegación pasados 21 días que salimos de la isla de Cuba, vimos tierra, de que nos alegramos mucho, y dimos muchas gracias a Dios por ello. La cal tierra jamás se había descubierto, ni había noticia de ella hasta entonces. Y desde los navíos vimos un gran pueblo que al parecer estaría de la costa obra de dos leguas, y viendo que era gran población, y no habíamos visto en la isla de Cuba, pueblo tan grande, le pusimos por nombre el gran Cairo. Y acordamos que con el un navío de menos porte se acercase en lo que más pudiesen a la costa a ver qué tierra era, y a ver si había fondo para que pudiésemos anclear junto a la costa. Y una mañana, que fueron cuatro de marzo, vimos venir cinco canoas grandes llenas de indios naturales de aquella población, y venían a remo y vela. Son canoas hechas de madera de artesas, y son grandes de maderos gruesos y cavadas por dentro y está hueco. Y todas son de un madero macizo, y hay muchas de ellas en que caben en pie de carenta y cincuenta indios. Quiero volver a mi materia llegando los indios con las cinco canoas cerca de nuestros navíos con señas de paz que les hicimos y llamándoles con las manos y capeándoles con las capas para que nos viniesen a hablar, porque no teníamos en aquel tiempo lenguas que entendiesen en la de Yucatán y mexicana. Sin temor ninguno vinieron y entraron en la nao capitán, sobre treinta de ellos. A los aquelos dimos de comer cazable y tocino. Y cada uno sartalejo de cuentas verdes y estuvieron mirando un buen rato los navíos. Y el más principal de ellos era cacique Dixo por señas que sería quería tornar a embarcar en sus canoas y volver a su pueblo. Y que otro día volverían y traerían más canoas en que saltásemos en tierra y venían estos indios vestidos con unas saquetas de algodón y cubiertas sus vergüenzas con unas mantas angostas que entre ellos llamaban maltates. Y tuvimos los por hombres de más razón que a los indios de Cuba porque andaban los de Cuba con sus vergüenzas de fuera excepto las mujeres que traían hasta que les llegaba a los muslos unas ropas de algodón que llamaban naguas. Volvamos a nuestro cuento que otro día por la mañana volvió el mismo cacique de los navíos y truxo doce canoas grande con muchos indios remeros y dixo por señas del capitán con nuestras de paz que fuésemos a su pueblo y que nos darían comida y que lo hubiésemos menester y que en aquellas doce canoas podíamos saltar en tierra y cuando lo estaba diciendo en su lengua acuérdeme que decía con escotoc con escotoc escotoc y quiere decir andad acá a mis casas con escotoc y por esta causa pusimos desde entonces por nombre en aquella tierra punta de cotoche 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 y así está en las cartas de marear pues viendo nuestro capitán y todos los demás soldados los muchos halagos que nos hacía el cacique para que fuésemos a su pueblo tomó consejo con nosotros y fue acordado que casas hacemos nuestras batales de los navíos y en el navío de los más pequeños y en las doce canoas saliésemos a tierra todos juntos de una vez porque vimos la costa llena de indios que habían venido de aquella población y salimos todos en la primera barcada y cuando el cacique nos vidó en tierra y que no íbamos a su pueblo dixo otra vez al capitán por señas que fuésemos con él a sus casas y tantas muestras de paz hacia que tomando el capitán nuestro parecer para si iríamos o no acordándose por todos los más soldados que con mejor recaudo de armas que pudiésemos llevar y con buen concierto fuésemos llevábamos quince ballestas y diez escopetas que así se llamaban escopetas y espingardas en aquel tiempo y comenzamos a caminar por un camino por donde el cacique iba por guía con otros muchos indios que le acompañaban yendo de la manera que he dicho cerca de unos montes breñosos comenzó a dar voces y a apellidar el cacique para que saliesen a nosotros escuadrones de gente de guerra que tenían en celada para matar y a las voces que dio el cacique los escuadrones vinieron con gran furia y comenzaron nos a flechar de arte que a la primera roceda de flechas nos hirieron quince soldados y traían armas de algodón y lanzas y rodelas arcos y flechas y ondas y mucha piedra y sus penachos puestos y luego tras las flechas vinieron a se juntar con nosotros pie con pie con las lanzas a manteniente nos hacía mucho mal mas luego les hicimos huir como conocieron el buen cortar de nuestras espadas y de las ballestas y escopetas el daño que les hacían por manera que quedaron muertos quince de ellos un poco más adelante donde nos dieron aquella refriega que dicho tengo estaba una placeta y tres casas de cal y canto que eran adoratorios donde tenían muchos ídolos de barro unos como caras de demonios y otros como de mujeres altos de cuerpos y otros de formas malas figuras de manera que al parecer estaban haciendo sodomías unos bultos de indios con otros y dentro de las casas tenían unas arquillas hechizas de madera y en ellas otros ídolos de gestos diabólicos y unas patenillas de medio oro y unos pintajes y tres diademas y otras piezas suelas a manera de pescados y otras a manera de anades de oro vaxo y después los hubimos visto así el oro como las casas de cal y canto estaban muy contentos porque habíamos descubierto tal tierra porque en aquel tiempo no era descubierto el perú ni aún se descubrió de indiaí a diez y seis años en aquel instante que estábamos batallando con los indios como dicho tengo el clérigo gonzález iba con nosotros y con dos indios de cuba se cargó de las arquillas y el oro y los ídolos y se llevó al navío y en aquella escaramuza prendimos dos indios que después se bautizaron y volvieron cristianos y se llamó el uno Melchor y el otro Julián entrábamos eran trastrabados de los ojos y acabado aquel rebato recordamos que nos volveríamos a embarcar y seguir las costas adelante descubriendo hacia dónde se pone el sol y después decorados los hechizos comenzamos a dar velas capítulo 3 del descubrimiento del campache el descubrimiento de campeche como acordamos en ir a la costa adelante hacia el poniente descubriendo puntas y vaxos y ancones y arracifes creyendo que la isla como nos lo certificaba el piloto Antón de Alaminos íbamos con gran tiento de día navegando y de noche al reparo y parando y quince días que fuimos de esta manera vimos desde los navíos un pueblo y al parecer algo grande y hacía cerca de él gran encenada y bahía creíamos que había río o arroyo donde pudiésemos tomar agua porque teníamos gran falta de talla acabase la de las pipas y vasijas que traíamos que no venían bien preparadas como nuestra armada era de hombres pobres no teníamos dinero cuanto convenía para comprar buenas pipas faltó el agua vimos de saltar en tierra junto al pueblo y fue un domingo de Lázaro y a esta causa le pusimos este nombre aunque supimos que por otro nombre propio de indio se dice campeche pues para salir todos de una barcada acordamos de ir en el navío más chico y en los tres bateles bien percibidos de nuestras armas no nos acaeciese como la punta de cotoche porque en aquellos zancones y bahías mengúa mucho a la mar y por esta causa dexamos los navíos enclados más de una lengua de tierra y fuimos a desembarcar cerca del pueblo que estaba allí un buen paso de buen agua donde los naturales de aquella población venían y servían del porqué de aquellas tierras según hemos visto no hay ríos y sacamos las pipas para henchir de agua y volvemos a los navíos ya que estaban llenas y nos queríamos embarcar vinieron del pueblo ahora de cincuenta indios con buenas mantas de algodón y de paz y a lo que parecía debieran ser caciques y nos decían por señas de que buscábamos y les dimos a entender que tomar agua e irnos luego a los navíos y señalaron con la mano que si veníamos de hacia donde sale el sol y decían castila castila y no mirábamos bien en la plática de castila castilán y después de estas pláticas que dicho tengo nos dixeron por señas que fuésemos con ellos a su pueblo y estuvimos tomando consejo si iríamos acordamos con buen concierto de ir muy sobre aviso y llevá a aronos a unas casas muy grandes que eran adoratorios de sus ídolos y estaban muy bien alabradas de cal y canto y tenían figurados en unas paredes muchos bultos de serpientes y culebras y otras pinturas de ídolos y alrededor de uno como altar lleno de gota de sangre muy fresca y la otra parte de los ídolos tenían unas señales como a manera de cruces pintados de otros bultos de indios de todo lo cal nos admiramos como cosa nunca vista ni oída según pareció en aquella sazón habían sacrificado a sus ídolos ciertos indios para que que les dicen vitoria contra nosotros y andaban muchos indios e indias riéndose y al parecer muy de paz como que nos venían a ver y como se juntaban tantos tenimos que no hubiese alguna salagarda como la pasada de cotoche y estando de esta manera vinieron otros muchos indios que traían muy ruines mantas cargado de carrizos secos y los pusieron en un llano y tras eso vinieron dos escuadrones de indios flecheros con lanzas y rodelas y ondas y piedras con sus armas de algodón y puestos en concierto en cada escadrón su capitán los cales se apartaron en poco trecho de nosotros y luego en aquel instante salieron de otra casa que era su adoratoria diez indios que traen la ropa de manta de algodón largas y blancas y los cabellos muy grandes llenos de sangre y muy revueltos los unos con los otros que no se les pueden esparcir ni peinar sino se cortan los cales eran sacerdotes de los ídolos que en la nueva España comúnmente se llamaba papas otra vez digo que en la nueva España se llaman papas y así los nombraré de aquí en adelante y aquellos papas nos truxeron saumerios como manera de resina que entre ellos llaman copal y con braceros de barro llenos de lumbre nos comenzaron a sumar a sahumar y por señas nos dicen que nos vamos de sus tierras antes de que aquella leña que tienen llegada se ponga fuego y acabe de arder sino que nos darán guerra y nos matarán y luego mandaron poner fuego a los carrizos y comenzó a arder y se fueron los papas callando sin más no hablar y los que estaban apercebidos con los escadrones empezaron a silbar y a tañer sus bocinas y ataba lejos y desde que lo vimos de aquel arte y muy braxosos muy bravosos de lo que la punta de cohete el gran cotoche aún no teníamos sanas las heridas y se había muerto dos soldados de echamos al mar y vimos dos grandes escadrones de indios sobre nosotros tuvimos temor y acordamos con buen concierto de irnos a la costa y así comenzamos a caminar por la playa delante hasta llegar enfrente de un peñol que estaba en la mar y los bateles y el navío pequeño fueron por la costa tierra tierra con las pipas de agua y no nos osamos embarcar junto al pueblo donde nos habíamos desembarcado por el gran número de indios que ya se habían juntado porque tuvimos por cierto que al embarcar nos darían guerra pues ya metida nuestra agua en los navíos y los embarcados en una bahía como portesuelo que allí estaba comenzamos a navegar seis días con sus noches con buen tiempo y volvió un norte que extraviesa en aquella costa el cal duró cuatro días con sus noches que estuvimos para dar al traves tal recio temporal hacia que nos hizo anclear la costa por no ir a través que nos quebraron dos cables iba agarrando a tierra el navío o que el trabajo nos vimos que sí que 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 el cable íbamos a la costa perdidos y quiso Dios que nos ayudaron con otras maromas viejas y guindaletas pues ya reposado el tiempo seguimos nuestra costa adelante llegando a tierra canto podíamos para tornar a tomar agua que como he dicho las pipas que traíamos vinieron muy abiertas y así mismo no había regla en ello como íbamos costeando creíamos que doquiera que saltásemos en tierra la tomaríamos de sagüelles y pozos de cavaríamos pues yendo nuestra derrota adelante vimos desde los navíos un pueblo y antes de una obra de una legua de la hacía una seguida una legua del hacía una encenada que parecía que habría río o arroyo acordamos de surgir junto a él y como aquella costa como otras veces he dicho mengua mucho la mar y queman en seco los navíos por temor de estos surgimos más de una lengua de tierra que el navío menor y en todos los baletes fue acordado que saltásemos en aquella encenada sacando nuestras vasijas con muy buen concierto y armas y ballestas y escopetas salimos en tierra poco más de mediodía y abría una legua desde el pueblo donde desembarcamos y estaban unos pozos y maizales y cacerías del cal y canto llamaste este pueblo Potonchan hicimos nuestras pipas de agua más no las pudimos llevar ni meter en los baletes en los bateles con mucha gente de guerra que cargó sobre nosotros y quedarse aquí y adelante diré las guerras que nos dieron la p Gracias.